Pato, el Dakar que más la pariste, ¿no es cierto? Con el primero tal vez Sí, en el primero, no, a él la he pasado mal en algunos, pero en este pasan cosas raras disfruté mucho todo lo que me sucedió de la experiencia del camión, me gustó la pasé, la vengo pasando bien, faltan dos días y después problemas que son para el Dakar yo lo entiendo, si bien no son temas no es una pavada, un tema eléctrico pero es en decir, cuando venís al Dakar te exponés a cosas mucho más complicadas que una falla eléctrica, aunque se pare O sea, no está previsto la parte eléctrica que falle Sí, puede fallar, porque es el Dakar pero es como que no venís a eso, ¿entendés? Entonces, si vos me decías, la primera Dakar era un camión y que lo podía tumbar en una duna, que la iba a pasar mal que me iba a quedar encajado varias veces que me iba a complicar el manejo, la caja y eso es como que, pasé como que tenía mucha experiencia en el camión entonces, eso me pasa, son sentimientos encontrados así que bueno, en realidad me voy de acá feliz con lo que pude desarrollar como deportista arriba de un camión, de un nuevo vehículo en el Dakar con Carlos, que fue su primer Dakar y funcionó como que ya tenía gran experiencia con Pau, que es su segundo Dakar navegando muy bien me llevo esa experiencia muy linda y el sabor amargo, es decir, podría haber estado mucho mejor en clasificaciones mucho mejor si no tenía esos problemas eléctricos que me complicaron gran parte de la competencia pero bueno, así es el Dakar a veces es una cosa, a veces otra a veces te sale todo brillante nada, por eso que queremos volver el próximo año lo poco que disfrutaste es el camión comparado con el side by side ¿qué te motiva más para si tuvieras que volver? tengo que volver puedo volver el próximo año y tengo que elegir, te dije un camión Carlos, ¿y qué tal? comparado con la pista, ¿cómo fue esto? no, esto es una experiencia increíble no tiene nada que ver acá hay que, primero físicamente son días muy largos y son más de dos semanas porque llegamos, la realidad es casi tres entonces físicamente es muy duro y es una experiencia completamente distinta en cuanto al manejo hay que regular mucho más hay que hacer mucho cuidado entonces, la verdad es una experiencia bárbara muy bien, sobre todo en camión si es una vez dicen que el Dakar es una historia que vivís una vez y la contás toda tu vida ¿va a pasar eso contigo? sí, bueno, ahí estamos hablando con el pato tenemos un problema porque le contás a los amigos y dices, nada vete que está exagerando no puede ser esto es que hay que estar cerrado y dice el Dakar porque la verdad que las cosas que te pasan son increíbles dormir con los camellos que pasen, que te miden que se pongan a ver che, ¿qué es esto? que es este camión como nos pasó cuando nos quedamos toda la noche en el desierto ¿quién te cree eso? muy difícil pero bueno, bien gracias Carlos dale, un abrazo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!